Un cielo siempre nítido, le sirve de docen y dan arrullos plácidos las olas a sus pies cuando a sus claras ciego coló, exclamó lleno de admiración. Oh, esta es la linda tierra que busco yo, es porque la hija del mar y el sol, 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 del mar y el sol.